La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atestigó la firma de convenio de intercambio de información del Centro de Gestión de la Movilidad y Waze, esto con el propósito de mejorar la movilidad y los tiempos de traslado en la metrópoli. Entonces, esta alianza que estamos haciendo con Waze, que es totalmente gratuita y además conserva los datos, la información de datos personales, es decir, no hay absolutamente nada que tenga que ver con información de datos personales, se conserva el anonimato, pero esta alianza que estamos haciendo nos permite la visualización de la ciudad a partir de una plataforma que es Waze, que nos muestra en dónde hay problemas de movilidad, en dónde no, y cómo puede la policía de tránsito, con todos sus ingenieros de vialidad, junto con la Secretaría de Movilidad, agilizar el tránsito de la ciudad, disminuir tiempos de traslado, con ello disminuir contaminación. Durante el acto, la funcionaria capitalina comentó que en breve se buscará que el Centro de Gestión de Movilidad y el C5 estén conectados. Y en realidad aquí en este centro se puede observar no solamente las cámaras, que en su momento también queremos que se conecten al C5, a partir de las cuales se toman decisiones de la movilidad en la ciudad, sino una cantidad muy importante de policías de tránsito que están ayudando todos los días a los más de 9 millones de personas que se mueven en la Ciudad de México, porque son los habitantes de la ciudad más cerca de 5 millones de visitantes que tenemos todos los días de estados circunvecinos y de otros lugares de la República y del país. La jefa de gobierno destacó que el apoyo de la tecnología se sumará a otras acciones. Hay 30 cruces conflictivos en la ciudad que se están interviniendo, en este momento ya hay 8 intervenidos y en los primeros 100 días van a quedar este número de cruces y durante todo el año se van a intervenir 100 cruces conflictivos y también la tecnología nos ayuda para saber si se disminuyeron los tiempos de traslado o no se disminuyeron los tiempos de traslado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.